Este es el capítulo 100 de Oh My Gig Express en Canal 13C Eso, bienvenidos Los drones, para bien o para mal, se están transformando en un aparato de fácil acceso y que están molestando a más de alguno Por lo mismo, la empresa DroneChill creó al DroneGun Un arma anti-drones de 5,8 kilogramos que bloquea la señal del controlador y logra que la nave descienda de forma vertical sin dañarse a casi 2 kilómetros de distancia Esta arma aún no puede venderse porque no está certificada para su uso público Chile toma un protagonismo importantísimo en Latinoamérica al asumir la presidencia de Regulatel El foro latinoamericano de entes reguladores de las telecomunicaciones Ahora nuestro país tendrá que velar por la estructuración de las telecomunicaciones con representación en 16 países de la región de acuerdo a la revolución tecnológica actual Pronto la directiva chilena tendrá que presentar su plan de trabajo 2017 a los demás países Puedes ver este y los otros 99 capítulos de El Express en OhMyGig.net Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!